Yau, vendados los ojos siempre damos en el blanco Vendados los ojos siempre damos en el blanco México, Colombia Escribo solo lo que dicta el corazón La mente juega sucio y no sabe de compasión Cierro los ojos pa' mirar al sol Sigo siendo adicto al ron de cualquier denominación Vendame los ojos y siempre dar en el blanco Dime Pablo, nada que ver con el narco Aunque hacemos drogas para el otro lado del charco Mirada clara sin ser sarco Creado en una zona donde la muerte te ampara Callejones más calientes que en el Sahara Medellín es cosa rara Llena de cultura hasta las lomas empinadas Queriendo volar pero que no en picada Soy así, miles de aspectos para definirse Chicos de mi tierra pecan pa' no arrepentirse Cierto pero triste El que no conoce al toro la mierda lo embiste Vine a hacer lo que nadie haría por mí Busqué todo lo que conseguí Sé que les duele verme así Todo se lo debo a Dios, nada fue por ti Vine a hacer lo que nadie haría por mí Busqué todo lo que conseguí Sé que te duele verme aquí Todo se lo debo a Dios, nada fue por ti El águila con la serpiente, la verde se mueve En todo el juda al precio que ella sabe Del jale blanco tienen polvadas las calles De rojo se pintan los parques Acá los chapulines nunca verán nada claro Todos se sienten chapo y nada que ver con el narco Todos se sienten poseidón nadando sobre un charco Y acá le llueve hasta te la lo pierde La preparación es poca y solo tienes de dos Vivir a costa de un jefe o dispararle al patrón Falta de educación escaso de oportunidad Viviendo como inmigrante y en la misma ciudad ¿Qué? Me vio nacer, crecer y evolucionar ¿Qué? Me vio cortar cartucho cuando todo se puso mal Sé que si el fin es la familia todo puede justificarse La calle fue la escuela que me dio la clase Vine a hacer lo que nadie haría por mí Busqué todo lo que conseguí Sé que les duele verme así Todo se lo debo a Dios, nada fue por ti Vine a hacer lo que nadie haría por mí Busqué todo lo que conseguí Sé que te duele verme aquí Todo se lo debo a Dios, nada fue por ti Busqué todo lo que conseguí